Empezaré a grabar ahora Ah, sí, sí, es verdad que el campamento trae el más cerca, ¿no es cierto? No, no Ah, sí No, era el 1 el que más cerca está Bueno, voy al campamento 1 Porque hay un puro dodo gama en mi mapa Oh, es verdad, hay un dodo gama, escapa antes que llegue el meme Tu que eres un diablo es negra, no, no empieces Comida, ataque, pero voy a usar un cupón ¿Por qué me quedan tan pocos cupones y de gourmet tengo caleta? Los voy a usar igual Ataque Debería irme con hacha cargada Sí, creo que eso es lo mejor que... Oye, esperamos un segundito que el Ariel me pilló una foto de los cosmos del chip Sí No tengo que ver si tengo que cambiarme el... El equipo Ataque yo voy a hacer lo mismo Con hacha cargada nomás porque es lo mejor que se puede hacer El katana contra un diablo Veamos esta tenía... Y esta tenía que cosa... Yo voy a ir con la espada Veo que agresivo Esta tiene... O no será que tiene... Bueno esta afinidad Y... Y esta creo que era... Ah, no, no Tenía otra cosa La... Para de escudo No, voy con la de... No será que le tengo con afinidad esta O no, con esta, con artillería Bloqueo agresivo Otra tiene buenos cabellos, muy bien Me voy con esto Tu tu tu... Tu tu tu... Tu tu tu... Voy a ponerme de espalda Oh, una gran espada Creo que sirve mucho café Eh... Te 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 reclamos Tu tu tu... Tu tu tu... Tu tu tu... Veo un diablos Veo la diablos negras ¡Me quedan cuatro! ¡Me quedan cuatro! Ahí está ¿Cuatro dos amas? ¿Nani? ¿Cuatro dos amas? No, me quedan cuatro, tío Luz negras, ¿no? No, no... ¿Y por qué he sido dodo gama? Jajaja ¿Porque recién te dije de los dodo gama? Jajaja Jajaja Ya me meto ahí La llamé Ah, es tan hermosa ella Y te ves atrás, mene Te ves atrás En la cinemática Como la Juan Alter Terrible enojada Ya Ya Me voy al desierto por mientras ¡Alabotada! 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 Espérate ¿Esta cuestión tenía comecetas? Sí, sí, sí Tenía comecetas Muy bien Tu tu tu... Tu tu tu... ¡Ah! Tengo piedras ¡Ah! Una huellita Verdad que es curtido Me van a madrear Me van a madrear Si no vienes luego ¡Ah! Muuu Online Mira ahí la veo Ya me está mirando feo Me esconderé Ya no me ve Necesito que se acerque a la pared Muy bien, muy bien Me traje la cuestión equivocada Me traje la cuestión equivocada Pero igual me gustó lo que hicieron con la mano ¡Ve a hacer la pared! Tengo que hacer la apuesta aquí No hay quien perdí Ahora como cambiaron el... El transcurso del estado de historia Pues aquí queda Ah, sobrevivan todos No hay quien se llena a Buda ¿Tienes la apuesta allá? ¿Tienes la apuesta allá? ¡Ah! ¡No, Buda! ¡Ah! 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 Para aumentar el toque en el cuerno Es que se vengala ¿Ah? Es que se vengala Ah, cierto Vengala Me va a llegar un cuernazo, estoy seguro Ahora me va a llegar, ¿verdad? Lo bueno que tenía Creo que se durmió Justo Todo frío, me me quedé atrapado acá Ah, muy bien Un salto de pelo resuelve Me equivoqué y me traje un No sé por qué opté de nuevo Bueno, con él se está de nuevo Era para el otro lado Tíralo, tíralo, tíralo Ah, no, ya se ha enojado ¿Por qué me voy tanto? Ah Me pego igual con la pata Estoy en problemas con el meme Ah, no, ya no ¿Por qué? Yo tanqueo Muy bien, meme Tanquea Como los machos Estoy seguro que Podrías quedarte quieta por un segundo Ah, que pesada ¿Te crees que yo tanqueo y solamente se va a venir contra mí? No te creo Ven a mí, ven a mí Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? La perdí de vista Oh Por eso Hay que traer siempre Esas basuras Quédate quieta, basura ¿Y ya se calmó? No ¿Para mí? Eso Me encanta Ah ¿Qué me equivoco? Vamos a cargar el estudo Podrías quedarte quieta por un segundo Oh Me pateo igual No es posible Oh Uh Lo vi al lado mío Ah Como la odio Como la odio No No Canso Bueno Se fue Eso es lo de cruce Para la otra voy a traer las bombas de Las bombas sonicas Necesito piedra Oh Ahí hay una piedra En En el camino Una piedra en mi camino No No Oye tu guarra Ven acá Eso Ven acá Mi mono se va a cansar Ve hacia el muro El camino Vea Mi gatito va con su carrito Salió volando ¿Ese bloqueo agresivo? No, eso no lo puedo bloquear. Está contra el meme. ¡Vuelve aquí! Bueno, cargue el escudo. No podía parar antes. Lo siento. No te veo bien, si me puse muy atrás de la... Que tal, tuve que cancelar. O ese con uno no lo saco. Vamos, vamos, gatito. Nadie quiere matar diablos negros, yo lo sé. Cómo la odio, cómo la odio. No hay nada más que deteste que una... ¿Qué? ¡Pobre gato! ¡Ay, pobre de mí! Siempre me pongo en la pata. Está azotable. Deja a este pobre gato. No hay nada más que una de a los negros. No hay nada más que una de a los negros. ¡Vamos! ¡Pero de vaca! ¡Vamos! ¡Gracias! cosas baja la avatar no me levantaré hasta que salga en aquí rayos sobrevive en el mundo no la 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 no necesito un cubano no hay que ver eso gastemos cupones no gastemos cupones ataque rayos bajarán muy lejos te 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 donde esta donde esta este reviento no esta por aqui donde esta me dice que por aqui creo si que lo guasomingo 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 esta que abajo verdad si de aqui la veo esta muy guarra necesito buffearme guau pude el ariel pude el ariel que pudo esta pidiendo consejos de como armar al kill Le decimos que técnicamente es full vida y ataque, un poquito crítico para meter algo más de daño con el Narciso, y la velocidad es netamente para el posicionamiento, ahí donde cagó, su pollo tiene 400 de género, extra no me frene, me da la cola sin cargar el meme los 3000 de ataque gracias, otra descorgo en su cabeza, en sus patas no hay nada que más odie que una de a los negros ¿dónde está? me había perdido de vista la verdad esto no lo puedo bloquear, se me olvida que ese ataque no lo puedo bloquear, solo escudo oye, hay cualquier cosita ahí, necesito cositas, me va a llegar un buen golpe maldita sea, por favor, creo que he bloqueado, muy bien ahora sí, no, ya no, ahora no no hay nada que más odie que las cargas negras y hay muchos motivos podrías quedarte quieta por un momento, por favor, amiga no, nada, es suficiente No creo que lo tengo Era de cositas La 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 Uh cositas Toma puto Le llego Alguien esta por morir No vete Vete Oh fuck No pienso tirarme Ahora Falle Necesito curarme Y afilar No estoy afilando No vengas para acá Ah Esta arma tiene No me acuerdo Ota Ah Esta montado Uh Si Muy bien Que hace rato que la estoy marcando No No Bueno por lo menos me Uh Pensé que ese me iba a matar Bueno Bueno El murió No se digo Hola Materiales Materiales Huesos sólidos Por la cresta Donde están los Los piracornios Ya Que nivel es que ese loquito Que está pasando extrélvido No lo se ¿Me pagarias que es rango en esto вас? 931 ¿Legal? Jajajaja Debería ser un magister en esto Mira, deja de enterrarse Raaaaaaaaaaaaaa Tiene el video equipo con esto ¡Jajaja! ¡Ven aquí! ¡Wah! F*** Sal de aquí Sal de aquí Ven aquí, ven aquí, eso Toma, al muro Y está muriendo Demasiado Toma Cómete mi hacha Le llevo todo en la cabecita Y no se no tiene Bueno, esta no es de impacto parece Uh, cositas Ahora No Era una buena descarga Era así que contiene Se puede lograr Ah Se movió igual Pensía que no se iba a mover Bueno, fue bueno Tenía que saltar Oh Uh, cositas Me encontré una colita Oh, un ratián Un Spiracorner Uy, no se acorde Muy bien ¿Con el pellazo? No Y veas que su pato es el interior No Oye, no te vayas Au Bueno Bueno, es hora de capturar Al pesado O lo matamos Ah no, tenemos que matarlo ¿Verdad? ¿O queréis capturarlo, meme? Volarlo 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 Ya, vida o muerte Vida o muerte Meme, dije muerte Mira como duerme Después que nos dio una paliza ¿Dónde están mis Mis bombas? Puta No No Bueno Lo intenté Necesito cargar mi Vamos a tirárselas así No Es como que muy Un poquito grande Se sacó a la mugre ¿Verdad? Se sacó a la mugre ¡Ahhhh! ¡Muere! Ahí está Jejeje Tengo que ir a buscar la cuestión de ahí arriba Maltase Ah Es Spiracarra Un anudo negro Ah, un Glavenus Un Diablos Un Diablos Un Diablos una gema de vena espiritual gema de vena espiritual que asco que los piracornos donde estan mis ahia estan mis mis cositas que necesito ven para aca bueno no las necesito pero igual por el momento la verdad que salió el hallaco can? hallaco es de garula hasta que lo lanzaron muy bien esos animales me estan tocando las pelotitas voy a matarlos explota putas ah muy bien dejaron de molestar me voy al 3 o al 1 no al 1 la 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 mmm llamo a otro verdad que son dos ah completar investigación ah dos gemas inutiles venenosas y venenosas ah igual esta bastante he tenido la el tema del hallaco del hallaco ah tiene una realidad que que lanza al aire a un hueón ya y durante toda esa ronda hasta que le vuelva a tocar no cae al piso claro cuando cae al piso pierde el culo ya espera eh bueno se va a perder el